Luego de ir abajo en el marcador, Cruz Azul vino de atrás y se encargó de golear a Pumas con marcador de 4-1 en la cancha del Estadio Corregidora, en partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX. El encuentro inició con ambos equipos proponiendo y atacando. Entre Mauro Formica y Adriano Uldrid pusieron las primeras jugadas de peligro, hasta que los universitarios abrieron el marcador. Fue un rebote en tiro de esquina cuando Luis Quintana aprovechó para marcar el primer gol del partido. Pero Cruz Azul no se quedó atrás y enseguida fue por el empate, siendo el chileno Martín Rodríguez quien inició la voltereta para los cementeros. Para la segunda mitad, los chilenos salieron inspirados y con los deseos de finiquitar a Pumas. Luego de una gran jugada de Ángel Mena en contragolpe, Rodríguez definió al estilo Lionel Messi ante la salida de Saldívar. A partir del segundo gol de la máquina, los universitarios no volvieron a generar ninguna jugada de peligro e incluso comenzaron a tener más errores dentro del terreno de juego. Uno de ellos fue la mala salida de Saldívar para que Felipe Mora marcara el tercer gol del partido al 62. Fue al minuto 74 cuando el chileno Mora aprovechó un rebote y marcó su doblete para finiquitar el partido con una goleada en la corregidora.